¡Suscríbete al canal! 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 lugar donde descansar y protegeros de ciertos peligros. Algo que me gusta mucho de Core in Exiles es la sensación de progresión, el sentir que tu personaje, que literalmente empieza la aventura desnudo, es cada vez un guerrero más y más poderoso, alguien capaz de sobrevivir a cualquier amenaza. Aquí le vemos por ejemplo en este taller de artesanía fabricando un escudo ya decente porque lo que llevamos hasta ahora es un trozo de madera súper cutre, igual que la espada que es de piedra, pero si es que eso dan ganas de clavársela a uno y no sé si te la puedes clavar a alguien y lo mismo pasa con las prendas de vestir, de los trapos estos tan feos con los que te tapas las vergüenzas al principio, pasas a aportar armaduras cada vez más complejas, cada vez más resistentes a los golpes y luego basta echar un vistazo al pueblo para ver eso mismo, progresión, avance, de esa hoguera con un trozo de tela al lado para tumbarse a dormir pasamos a tener una pequeña casa de piedra y de esa pequeña casa de piedra pasamos a tener varias construcciones de varias alturas a su vez con distintos talleres de artesanía, con murallas para protegerse de los ataques, con torres defensivas, en definitiva una gran ciudad. Ya no termina de gustarme tanto el sistema de combate, ya lo decía al principio de este vídeo me parece, no sé, es atroz, demasiado simple y me entristece sobre todo porque viniendo de Age of Conan que es un MMO que en su día sorprendió precisamente por ofrecer un sistema de combate bastante profundo, distinto a lo que estábamos acostumbrados, es decir, pasamos de simplemente teclear y pulsar las habilidades especiales pertinentes a buscar combinaciones de ataques, a combinar todas estas habilidades para desencadenar ataques más y más devastadores, yo creo que el universo de Conan se apresme a eso, a combates épicos, a luchas de espada y brujería de las que te ponen en tensión, de las que te emocionan, de las que te hacen saltar de alegría en la silla y no, de momento no hay nada de eso. Visualmente hablando, el videojuego, bueno, me gusta bastante en lo estético porque artísticamente es muy chulo mirar estos paisajes, todas esas ruinas que se ven en el horizonte, el moderado de los personajes, si sois fans de los libros veréis que por ejemplo los kushitas tienen todas esas insignias, todos esos elementos tan característicos de esa etnia y son detalles que denotan que en el equipo de desarrollo son auténticos apasionados de este universo de fantasía. La banda sonora también me ha parecido espectacular, de algún modo recuerda la música que el gran Basil Poledouris compuso para las películas originales y no creo que haya mayor halago que ese, es épica, te mete de lleno en la acción, de verdad te hace vibrar de emoción y eso que solo hemos escuchado una pequeña porción de lo que está por llegar. Y poco más os puedo contar de momento, el juego me está gustando, llevo un montonazo de horas y tengo ganas de seguir jugando, de seguir explorando, sobre todo en el multijugador porque es una auténtica locura. Si lo hacen bien estoy seguro de que esta puede convertirse en una grandísima aventura de supervivencia extrema, espero que lo consigan, Conan se lo merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.